¡sup! ¡tac! ¡cuac! ¿De qué te reís? ¿De vos? ¡valido! ¡Mirad que! ¡Maldito! ¡Por favor! ¡Jajajaja! 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 ¡tac! ¡tac! jajajaja 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 es que te reís oh merdito maldito pelasqui maldito gordo 9, no te salió la corobita 3 minutos para las 9 de la noche en todo el país momento de presentarlo a él Luis Perdomo ¿cómo le vas? hola Lili te salió la corobita ¿viste? ¿Cómo va?